El conductor y la bailarina compartieron un vídeo de su colega, desfilando, muy canchero antes de subirse al avión. Nico Oquiato y Flor Jazmín Peña se mostraron juntos en el aeropuerto, a minutos de tomarse un vuelo por trabajo. En este contexto, se cruzaron con un amigo famoso, Fernando Dente, y se quedaron en shock por lo... Chicos, nos cruzamos a Fer Dente en el aeropuerto, está muy fachero, va desfilando. Mira lo que somos nosotros y mira lo que es Fer Dente. Miren, está como haciendo una publicidad de perfume, se los escucha decir, cómplices. Chicos, nos cruzamos a Fer Dente en el aeropuerto, está muy fachero, va desfilando. Mira lo que somos nosotros y mira lo que es Fer Dente. Miren, acto seguido, Flor comienza a filmar a Fer, que se encontraba haciendo la fila para tomar al avión, riéndose a carcajadas por la situación y luciendo un outfit mega canchero, relajado y, la verdad que sí, muy fachero. En una entrevista que le dio a Luis Novaresio en el 2019 para Debo Decir, Tomás Dente habló de su relación su hermano. Somos muy distintos con Fer y esas diferencias nos desencuentran mucho. Tiene que ver con la oscilación que existe en los vínculos humanos, había dicho el periodista. En esa entrevista, Tomás expresó, es difícil el vínculo entre hermanos y, con Fer, es un vínculo tenso. En realidad, ya casi no hay vínculo, es un vínculo que...